hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo te quiero mostrar algunos casting que nos regaló el compa subida y cast custom espero que les gusten aquí está su canal para que guste suscribirse suscríbanse ahí échenle la mano para que vea creciendo en su canal es buen compa entonces comenzamos amigos no ah ah no no ah 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Thank you!